Se comió los tacos usted, pero no me dejó nada. Podemos hacer el level up de este mes. Y aquí viene el wearables y la camisa. Entonces. ¿El Manuelito? ¿Manuelito o Manuelito? Manuelito. La Dead Collection. ¿Esto es Manuelito entonces? Aquí están los dos. Esto es la camisa. La camisa de Manuelito. No, del Silence of the Lambs. Ah, ok. La camisa es de Manuelito en Silence of the Lambs. El diseño me parece bastante cool. En el sentido de que es como como algo diferente. Se me parece mucho a la que han pasado hace años de octubre que era la calavera de Chikungato. Por ahí la tengo. Sí, yo también. No, no, no. Yo lo uso un poco, pero esta sí la podría usar más. Esa se ve muy, muy, muy chida. Pero esta es la camisa. Asistente. Y este es el wearables. Si hay wearables, había dos opciones. Si es de hombre, en este caso que es de hombre, es de Walking Dead. Si era de mujer, era de Deadpool. Madre, ¿por qué no sos mujer? Porque yo soy muy hombre. Ah, ok. Y esta es de Walking Dead. Y que extrañamente trae una mujer. Pero sigue siendo una camisa. Es una camisa larga. Es una camisa larga. Bueno, blanca, diferente a las otras, digamos. Es como beige, en realidad. Un beige con manga gris. Un poco diferente. Trae a la persona, digamos, a Mishon. Y aquí atrás, los zombies que he hecho. Tal vez, no sé si se vea, pero el diseño del zombie está en todo el bolsillo. Cuesta mucho verlo, pero es que sí está, digamos, llega hasta el fondo. ¿Con qué propósito hicieron eso? No sabemos, pero ahí están. No, pero eso es Mishon y los zombies. ¿De Mishon? De Mishon. Lo vacilón es que se leen las cabecillas así, apenas así como asomadas. Como apenas asomadas. Sí. Entonces uno baja un toque de la bolsa y ya. Mira, es que ahí están. Sí, es cuerpo completo, llega hasta abajo. Pero yo no sé. Igual una camisa esta de manga larga no cae mal. Está vacilona. Que traiga bolsillo ahí al frente es diferente. Es diferente. No, y más con ese diseño, digamos. Sí. Tal vez me parece así un poco sencilla para lo que debería ser el wearables o por lo menos comparado a los wearables de los últimos meses, ¿verdad? Sí, suetas o... Sí. O la pijama o así. Ah, güey. Y en cambio, bueno, en este, como ven, ahí con Deadpool. Todos los zombies y con Deadpool les se la hacen. Todos los zombies y la caja libre. El Death Collection, vamos a observar aquí, ellos le pusieron esto, esto. Entonces, ahí pueden ver, digamos, la camisa de las mujeres, que es como un estilo de Deadpool ahí, vacilón, con varios cosillos, dibujillos, chichis. El color está... ¿Dé, sí? Es muy de mujer. Muy de mujer. La camisa manga larga, las medias, que eran de Harry Potter, el símbolo de los... no recuerdo cómo se llama eso, los... Ah, no se me olvidó. Y la otra, los de Deadpool. Y los otros dos, que son el de accesorios, es un collar de mujer, que es una réplica de uno de los de Walking Dead, no me acuerdo cuál personaje, que dentro tiene la foto, unos como de la familia. Ah, ok. Y unas uñas, bueno, que son como un esmalte de uñas, por decirlo así. Creo que está arriba, que es igual para las mujeres, y que eso brilla en la oscuridad, y tienen como sangre en las uñas, y cosas así. Tal vez, este... Las medias esas de Harry Potter no son los Death Peter. Sí, son los Death Peter. Y eso tal vez, para que hagan más cercano a lo que es el accesorio. El collar. El collar. ¿Verdad? Sí, se le puede poner una foto. Que eso sí es diferente. Y bueno, ahí llegan también las... Y ya saben como fotos que se ponen de... De las chichis. De los modelos, y de las mobiles. Y de la gente. Y de la gente. Y eso sería... Y eso sería el level up de Loot Creek. ¿Para el mes de...? Eso es febrero. ¿Por? Game is Rush. Recuerden suscribirse, compartir. Ahorabuñen nuestros videos, compartirlos, y nos vemos en el próximo mes de este Loot Creek. Es Versus. Que viene en Marzo y en Scrum vs. Batman. ¿Qué es super bueno? Bueno, no vale nada. Batman sí. Sí, sí, sí. Estamos en lo que no. Ok. Cool. Bueno, nos vemos amigos. Chao. 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 Chao.